La belleza es tan fuerte, la belleza es tan alta Que te vuelve su esclavo, que deslumbra mirarla Tan aguda que hiere, tan segura que espanta Tan escasa que algunos nunca logran hallarla Se dispara en la noche, se desnuda en el alba Se dibuja en el sueño, se refugia en el alma Se prolonga en el tiempo, y en el tiempo se acaba Nadie puede tenerla, aunque pueda comprarla La belleza es tan breve, la belleza es tan casta Que hay quien da...